Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo, con un vídeo nuevo. Y nada, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo al canal, la gente que está compartiendo los vídeos, se agradece un montón. En este vídeo vamos a hablar de una cosa que ocurre y también es una pregunta que se hace la gente, que no sé si os dais cuenta, bueno aquí lo estamos viendo en la foto, suele pasar mucho en la variedad Haas, no perdón, en la variedad fuerte, suele pasar más en la variedad fuerte que en la variedad Haas, pero también pasa en la variedad Haas. Y bueno, me imagino que en otras variedades. Yo es que con las más que he trabajado es con la variedad Haas y fuerte son las más que yo conozco. Y es la fruta sin semilla. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué pasa esto? Porque por ejemplo, en la finca donde yo estaba trabajando, pasaba esto y había dos, o sea, la plantación era más o menos un 40-60 o algo así de fuerte y de Haas. Pero tenemos que saber, para no irnos con más rodeos, que estos frutos se llaman frutos partenocárpicos o frutos sin semillas. Ahora también lo están, hay un mercado en Inglaterra que quiere estos frutos, pero bueno. En fin, ¿por qué pasa esto? Ahora estamos viendo un aguacate de variedad Haas, que estos sí tienen semillas. Pero, ¿por qué pasa la particularidad esta de que de eso? Estos son aguacates, nosotros aquí los llamamos, también lo busqué un poquito así por internet y tal. Los llamamos aguacate abortado, perdón. El nombre son frutos partenocárpicos, o sea, frutos sin semillas. ¿Y esto qué pasa? Son frutos abortados. ¿Qué es lo que pasa? Que esto pasa porque no hay una buena polinización. De todas formas, repito, yo estaba trabajando en una finca, siempre, normalmente, te va a pasar esto en alguna rama, en algún... La cosa es la... Aquí, lo que tenemos que ver es que no nos pase mucho, que nuestro árbol tenga la mitad así o algo de eso, porque entonces sí sería un problema bastante grande. Y esto pasa por eso, porque no hay una buena polinización de los grupos florales. Sabemos que tenemos que tener en nuestra finca grupos florales A y grupos florales B. O sea, por ejemplo, el Haas es grupo floral A, si no me equivoco, creo que era grupo floral A, y el Fuerte es grupo floral B. Y entonces necesitamos estas dos, o sea, estas dos variedades de aguacate para que haya una buena polinización y no nos pase esto. Los frutos partenocárpicos sin semillas se producen cuando no hay una buena polinización en el cultivo del aguacate. En especial, cuando no hay una sincronización entre la floración de los árboles floración tipo A con los árboles floración tipo B. Ya vimos en un vídeo que lo voy a dejar, lo voy a dejar en las tarjetas. Ya vimos un vídeo de los grupos florales y todo esto hace poco, hace cuatro, cinco o seis vídeos que saqué el vídeo este. Lo voy a dejar por ahí en las tarjetas para que lo reviséis. Y ahí dice cuando las flores, los tipos florales abren. Dejé unos esquemas también. Y está bastante bien el vídeo para que lo miréis. Entonces, más que nada eso. Pasa mucho en lo que, en otras variedades seguramente también pasará. Pasa mucho en el aguacate fuerte. También lo he visto que pasa en el HA, pero menos. Entonces, que sepamos esto. Que pasa porque no hay una buena polinización entre los grupos florales A y B. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos una finca de aguacate tipo HA, tenemos siempre que tenemos que tener un 10% de otro tipo floral, de otra variedad que sea. O sea, por ejemplo, si tenemos fuerte, pues puede ser HA, que es otro tipo floral. De diferentes variedades, de diferentes tipos floral, para que haya una buena polinización. Esto tiene que quedar claro porque es bastante importante. Y más en sitios, o sea, en sitios muy grandes. Por ejemplo, aquí en las islas, pues bueno, no sé cuánto vuela una abeja, pero yo, por ejemplo, mi vecino tiene un par de árboles y tal, pero en sitios más, en extensiones más grandes de así, pues imaginaros, ¿no? Si hacéis una plantación de aguacate y no tenéis alrededor, no tenéis ningún aguacate del otro tipo floral. Te va a pasar esto y no vas a conseguir fruta de calidad. Y esto lo que pasa es que no, o sea, esto no sirve para exportar. Esto no sirve, esto no sirve. Y de todas maneras, por lo visto, hay un mercado aquí en España que no sé lo que durará. Se están llevando estos aguacates pequeños abortados a Inglaterra, pero bueno, si lo están comprando y los están vendiendo para allá. Pero yo, en mi opinión, yo he probado este aguacate y este aguacate no sabe bien. No sé si lo están haciendo para el consumo o es para, porque, por ejemplo, para algo de aceite o cosmético o algo de eso podría servir, pero para consumo, la verdad que no, yo no lo recomiendo. Pero bueno, entonces, tengamos en cuenta esto, que esto pasa por eso, porque no hay una buena sincronización entre los tipos florales A y B. Y nada, acordémonos de eso, de que si nosotros vamos a hacer una plantación de aguacate o vamos a sembrar, aunque sean tres arbolitos de aguacate, lo bueno es que siembres dos de uno y otro de otra variedad, para que haya una polinización entre esos árboles y esos árboles te den muchos aguacates. ¿Ok? Acordémonos de esto. Tiene que ser una variedad tipo A y otra variedad tipo B. Tipo floral A y tipo floral B. De esto ya hemos hablado en otros vídeos, ya voy a dejar un enlace en las tarjetas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal y nada, compartir los vídeos que ayuda al canal. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!